En completo estado de ebriedad, este ciudadano resultó con una herida de consideración en la nariz luego de perder el equilibrio de sus pasos y caer sobre una vitrina de un establecimiento comercial en el mercado Iván Montenegro. El hombre fue asistido por paramédicos de la Cruz Roja. Herida lacerante, se desconoce la causa. Bueno, ustedes lo observan porque anda tomado al alemán. La dueña del negocio iría al Distrito 7 a interponer una denuncia para que el borrachito pague por los daños causados. Con imágenes de Erasmo Hernández en Acción 10, Geraldín Domínguez.